Pues hoy andamos buscando serpientes, en especial una boa que nos han reportado por acá, ¿verdad? Estoy aquí con el buen Oscar. Así es, aquí pues nos reportaron, hace casi dos meses, nos reportaron al avistamiento de una boa Imperator, acá en la localidad de Shodé. Vamos a ver si podemos encontrar algunas. Pues aquí andamos caminando un poquito en el arroyo, bueno, este riachuelo medio seco de la estancia. A ver si, con suerte. Ya si no, les mostramos las imágenes de los paisajes. No es tan fácil encontrar serpientes, sobre todo una boa. La perdí, estaba aquí. Ahí va, ahí va. Es lagartina, ¿verdad? Sí. Ahí está, mira, ya lo vi. ¿Dónde? Está bien chiquitita, exactamente donde estás tú, pero abajo de las láminas. Abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. se puede desprender y lo que no queremos es dañarlo lo vamos a volver a dejar en el lugar ahorita, nada más queremos ver qué tipo de vertija es, nos habíamos emocionado porque pensamos que era una serpiente verdad? pensé que era una cascabel pequeña pero pues no al parecer no, de hecho si pueden notar aquí la cola tienen parecido a la cascabel de montaña, crota los aquilos, entonces creí que era una pero resultó que no, un buen bicho para empezar el día, estamos aquí bajando Chodé, lo dejamos otra vez donde estaba, vamos a dejar para que se vaya y que vuelva a donde estaba, todas estas láminas, pues aquí seguimos buscando la famosa boa que reportaron por acá pero también de paso estamos encontrando algunos otros, algunos otros bichos el clima está bastante agradable hay que andar con cuidado, sabemos que puede salir sobre todo en estas construcciones que están abandonadas, es un buen sitio para encontrar alguna serpiente vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero le digo que ahorita no. Bueno, por acá para arriba también me encontraron una, pero yo no supe qué tipo de lluvia era. Pues por fin llegamos al Tare, por fin llegamos al Tare, ¿verdad? A ver si, por favor. Después de estar perdidos un rato, que nos perdimos un poco arriba. Pero bueno, ya estuvimos conviviendo con la gente un rato. Y bueno, vamos a ver si se nos da encontrar a la boa. Porque nos han dicho que hay varios reportes, ¿verdad? Nos dijeron que... Así es, aquí pasamos con el señor, este... ¿cómo se llama? Este, Nicolás. Nicolás Rojo. Se nos platicó que encontraron unas serpientes de aproximadamente 3, 4 metros devorando una cabra. Entonces aquí, pues como podrán ver, es boscoso y vamos a ver si tenemos éxito en la búsqueda de la boa. Vamos a darle a ver qué sale. Aunque sea una lagartija como la de arriba. Algo interesante. Lo que sí puede salir es una tormenta. Pero creo que ya se fue. No, 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 no. Te digo, aquí ya está bien mezclado la vegetación. Estamos acercándonos a los cuerpos de agua del Tadell. No hemos encontrado nada de serpientes, desgraciadamente. Pero bueno, la verdad es que el paisaje está muy interesante, ¿verdad? Con cambios de vegetación muy abruptos. De repente estábamos en un bosque bien heblado. Y ahorita pasamos al matorral. Pero también se siente medio tropical el ambiente y con algunas plantas más selváticas. Y también hay cactus por todos lados, como siempre. Ya estamos llegando. Hoy también se viene el agua. Que no caigan truenos. Te voy a dar la vuelta porque están unas construcciones muy interesantes. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Se nos atravesó una caguamita que nos invitaron las personas de por aquí. Muy amables, muy muy amables. Ellos nos detuvieron porque ya era demasiado tarde para llegar a las angosturas del Tadell. Pero prácticamente tendríamos que quedarnos a acampar. Y de igual forma nos dicen que el terreno no es el más viable para andar de noche. Además de que hay avistamientos del Puma. Y también de lo que ellos llaman el Viborón. Una serpiente de 4 a 5 metros, bastante gruesa. Que ha comido el ganado. Y pues bueno, el consejo que les doy es que siempre le hagan caso a las personas de las comunidades que viven ahí, que llevan años. Si dicen no pases por otro lugar, no pasen. Si dicen va a estar peligroso es porque va a estar muy peligroso. Si dicen lejos, créanme que va a estar muy lejos. Y si les dice que va a llover, pues las probabilidades de que llueva van a ser muy altas. Entonces no se arriesguen. Siempre haganle caso a las personas de los lugares. Y bueno, eso ha sido todo. Regresaremos, nos abrió una invitación para volver. Así que estaremos regresando al Tade en cuanto mejore el tiempo. Muchas gracias por seguir este video. Y bueno, ya saben, los invito a compartirlo y seguir viendo este fanpage. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!